Al final de cuentas me llena la mente de ideas Aquí les presento al Furcio Esta es la mensotera Y Super Rigo al rescate ¿Cómo trabajan estos güeyes? Y el más bellote de la company, el mugroso Y el güero Espérate Un saludo Doce Segunda La Guerta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.